Saluda a la novela Porque pues ustedes la escuchan y la sienten yo creo Y... Pues esta canción de verdad me mueve mucho Y aparte el video de una fría que acabarlo fue en el desierto Por saco y la rosa estaba padre Pero se quedó muy bonito el video Un sacrificio muy duro entonces Vamos a cantar y sin embargo Y... Viviendo hacia atrás mi vida Hoy mi mundo en mi amor Todo lo que quise tanto Lo rompí en mis manos Y los pasos no recuerdos Te sigo esperando Lo mismo no en el olvido Y estoy desahuciado Y sin embargo Sigo soñando Te mereces con el nuevo día Te caminando Con tu dulce canto Y sin embargo Sigo soñando Como un piano Que despiertes mi vida y en mis brazos Dicen lo de tu nombre Y en tus brazos Y necesito Estar contigo En tu vida 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 Y eso es que no se ha ocurrido Y yo que se desante que se va conmigo Y desahuciado Y sin embargo Sigo soñando Que regreses con el nuevo día A secar mi llante Con dulce canto Y sin embargo Sigo soñando Que después me tiré mis brazos Dice que no, y no Te amo tus manos Necesito estar contigo Porque te amo Te amo Porque te amo 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 Y sin embargo, sigo soñando Que respetas metida en mis brazos Diciendo mi nombre a tus labios Necesito estar contigo Porque te amo Porque te amo Porque te amo